Vamos con otro videito Un poco cuando van pasando los años Uno ya no se sorprende por nada Es muy difícil que algo te llame la atención Que algo te... Te saque del espacio Por donde te sientes cómodo Por donde circulas Pero el fútbol, el fútbol El fútbol De vez en cuando nos trae una... Una noticia que hace que el mundo sea diferente ¿Ok? Este mundo que ustedes saben Ustedes conocen mi filosofía Yo siempre pienso que el ser humano es una mierda Que somos una mierda Comenzando por mí Y que no vamos a cambiar, que no tenemos remedio Y está bien, está bien No soy el único que piensa así Revisen ustedes Una serie de filósofos Y ya dieron cuenta de lo que es el ser humano en realidad ¿No? Pero el fútbol, el fútbol es algo que... Yo no sé Yo practiqué muchos deportes Incluso el vehículo Es que no hay deporte con el fútbol Soy tenista, soy tenista Y es un deporte maravilloso Maravilloso Es una cosa espectacular El tenis es una cosa espectacular Completo, completo, completo No, no, yo nunca en mi vida juego golf Nunca en mi vida Pero el tenis es una maravilla Lo practico desde niño Desde niño, desde niño Pero no hay nada como el fútbol El fútbol es una cosa Es una cosa excepcional 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 El fútbol no sería el básquetbol Que me desagrada muchísimo Dicho sea de paso No sería el fútbol americano Que es una locura Es una guerra Sería el hockey El hockey sobre hielo Sobre césped Que nunca lo he practicado Por cierto Pero el fútbol, el fútbol Este deporte que... Que nos apasiona, loco Que nos apasiona A no sé Casi a todos Casi a todos Y que de vez en cuando Como comenzaba el video Nos trae una que otra noticia Que nos saca Que nos saca completamente Del espacio por donde circulamos Y últimamente Ya empezaban a aparecer Las noticias A propósito De Leeds United De lo que vendría a ser La segunda división británica No británica Sino en este caso Inglesa Este... Sí, británica Pero inglesa ¿No? Inglaterra tiene cuatro nations Irlanda del norte Gales Escocia Y la misma Inglaterra ¿Ok? El Reino Unido En este caso En Inglaterra El Leeds United Pretendía Este... Ascender a la Premier League Que compite con la Liga Española Este... Después de 16 años Después de 16 años Después de 16 años Es bastante, loco Es bastante Después de 16 años Y contrata Y contrata Nada más Y nada menos Que a un loco Un tipo completamente loco Completamente loco Un loco Al que nunca he tenido Este... Como técnico De algún club mío O de selecciones nacionales Este... Pero un loco del fútbol Un loco Un loco Un completamente loco Un fulano que... Que se la pasa viendo videos Este... Haciendo charts En una pizarra Este... Viendo resultados Analizando este... Eh... Eh... Posibles esquemas de juego Practicando mucha intensidad Este... Exigiendo mucho a sus jugadores Este... Eh... Curiosamente nunca Nunca... Este... Cada vez que lo toma un equipo Nunca renueve el equipo Él toma los mismos jugadores Que vienen hasta incluso De las divisiones inferiores Es algo muy... Muy especial Eh... Y... Y un sujeto que hace un poco Tiene un poco La filosofía que yo tengo Es que hay que observar al enemigo Siempre hay que observar al enemigo Al enemigo Tienes que observarlo Y tienes que respetarlo Así como en la vida La vida tiene que ser respetada Al enemigo lo tienes que respetar El fútbol debe ser respetado Y es un poco la filosofía De Marcelo Bielsa Marcelo Bielsa Marcelo Bielsa Ya conocen ustedes su historia Ñuls carajo Ese campeonato Un campeonato No sé si fue una apertura O una clausura Pero era mitad de Mitad de torneo Ok Eran 19 partidos No es un torneo completo Pero Eh... Llevar a Ñuls A un campeonato No es poca cosa Después vendría Vélez Después vendrían participaciones Ya en Europa Con el Bilbao Con el Marsella Un frustrado paso Por el de 48 horas Por el Lacio Por la Lacio Mejor dicho Pero un loco del fútbol Loco Una cosa increíble De ver el fútbol Como una estrategia de guerra Ok Donde Tú utilizas lo que tienes La guerra es muy rápida Muy violenta Y súbita Tienes que utilizar lo que tienes En la guerra Ya no estás en capacidad De estar comprando Armamento O O de entrenar a tus soldados O cosas por el estilo La guerra La enfrentas como viene Así es la vida Ya no te puedes preparar más Esa es la filosofía de Bielsa Pero mientras puedas Derrotar al enemigo Y no haya concluido El torneo Hay que espiarlo Y Bielsa En el torneo En el torneo Segunda división En el championship Británico Empezó a espiar Los entrenamientos De Sus rivales Que por supuesto En Inglaterra Eso no se permite Y fue censurado Él admitió Pio disculpas Y Todo Siguió para adelante Ahora bien ¿Qué es lo que me llama La atención de todo esto? Bielsa Ya en seis semanas Había transformado el equipo Cosa curiosa Cosa curiosa Este En su primer intento No logra el ascenso Pero en el segundo En el segundo Con algunos partidos En contra Pierde nueve Empata nueve Gana veintipico Creo que Veintiséis partidos Este Y hace Menos de una semana Logra el ascenso A la A la A la Premier League Británica Que no es poca cosa Ojo No es poca cosa Estamos hablando Ya va a enfrentar Al Arsenal Al 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 Leicester Va a enfrentar Al Al Manchester United Al Al Manchester City Al Liverpool Este Ya son equipos Serios ¿Ok? Ya Ya es otro tipo De torneo Son gente que invierte Millones de millones De millones De millones De dólares En adquirir Un nuevo jugador ¿Ok? Estamos hablando De ahí arriba Con la Liga Española Ahora bien ¿Cómo se llega A ese lugar? ¿Y cómo llega Si estás completamente loco? ¿Cómo llega Si lo único que haces Es exigirle Al máximo A tus jugadores Que finalmente En algún momento No van a poder más? Bielsa Lo que hizo Fue calcular Cuánto 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 Le quedaba De fuerza A cada jugador Y cuáles eran Sus capacidades Sus talentos Para explotarlos En los Cuatro Cinco Últimos partidos Para así Definir El pase A la Premier League Una ciudad Totalmente Alborotada Alborotada La ciudad La ciudad Es completamente Alborotada Completamente Alborotada Aparte la vida La vida De Bielsa Es una vida Simple Completamente Simple Algo Porque Con la que No tengo Nada Nada que ver Nada que ver Nada que ver Nada que ver Quizás la única Ventaja Que yo pueda tener Es que entiendo Lo que canta La hinchada Lo entiendo Porque Conozco el inglés Desde chiquito Entonces yo entiendo Lo que esa hinchada Canta Cada Frase Cada Párrafo Que 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 De los Gritos De De Esa hinchada Yo la Yo la entiendo Pero es increíble Loco Llevar Al Al Leach A esas Instancias De fútbol Y que Que tú Sientas Loco Que te Circula La sangre Y que 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 Puta Madre Que lindo Que Es el Fútbol Loco Que Lindo Que Es el Fútbol Loco Es imposible No 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 Reconocerlo Pero Me Llama Mucho La Atención Esto De 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 Éxito Porque Lo Que Ha Logrado Bilsa Es el Éxito Con el De United Ok Un éxito Que se Le negó En el Marsella Que se Le negó En el Bilbao En el Atletic Esta vez Lo logró Esta vez Lo logró Segunda División Mantengamos Cierta Distancia Pero Igual Tiene Mucho Peso Pero Lo más Importante Para él Es Llegar Jugando Fútbol Jugando El Fútbol Que Él Ha Soñado Desde Muy Jovencito No Tuvo Éxito Como Jugador Ojo Él Siempre Supo Que Lo Suyo Era Enseñar Llegar Practicando La Esencia Del Fútbol Llegar Practicando Tu Filosofía De Fútbol Llegar Practicando Los Sueños Que Tú Tienes A propósito Del Fútbol Mi Visión Del Fútbol No Es La Visión De Bielsa Ok Yo Tengo Otra Visión Del Fútbol Pero No Puedo Dejar De Reconocer Que El Fútbol Que Practica Bielsa Es Es Espectacular Cómo 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 El Técnico Técnico Se Se Toma Una Foto Sentado En Un Culler Con Un Lentes Así Loco Imitando A Bielsa Esas son Las Cosas Que Hacen Que El Fútbol Sea Una Maravilla Esas son Las Cosas Que Hacen Que Te Dicen Loco Es 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 Acabo De Comprar Unos Botines Y Una Pelota Una 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 Size Five Una 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 Número Cinco Peso Y Medida Oficial Este Me Acabo De Comprar Por Marcelo Bielsa Loco Marcelo Bielsa Marcelo Bielsa Marcelo Mira que me equivoqué Marcelo Bielsa Es Difícil Bielsa 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 Marcelo Bielsa El Loco Bielsa Terminará Manejando Una Selección Yo pienso Que va a ser Una Selección Europea No me Sorprendería Que Sea La Misma Selección Inglesa Aunque Inglaterra Tiene Un Buen Técnico Bueno Una Selección Europea Yo soy Miguel De South Beach Florida Ya regreso con otro video Chau chau Adiós Chau chau